Bueno, buenos días. Hola, buenos días, don Héctor. Para servirle, ¿quién habla? Mari, de aquí de la base de taxis La Mega. ¿Dónde es eso? Acá en la colonia San Andrés, Tete Pilco. Ah, ¿qué oye? Oiga. Oigo. ¿Qué cree que yo diario los escucho, eh? Gracias. ¿Cuándo está chambeando? Ajá, aquí estoy en la base. Y este, oiga. Oigo. ¿Me puede poner una canción? Yo creo que sí. Sí. La de un siglo de ausencia. Uh, sí, esa sí la conocemos. Bueno. Y este, pues nada más y me dio mucho gusto, este, que me hayan tomado la llamada. La distraemos mientras chambea. Bueno, ajá. Este, pues eso es todo, señor Héctor. A sus órdenes. Muchas gracias y bonito día para todos. Igualmente. Adiós. Adiós. María del Refugio, qué bonita voz tiene. Tiene, tiene más bonita voz que nuestras locutoras aquí. Así que hay que sacarla de esa chamba y que se venga a hacer esa, a cumplir esa función. No, hombre, no es cierto, hombre. Sí. Pero pues. Estábamos, estábamos sufriendo profundamente, ¿verdad? Sí. Un siglo. Yo. Tú, la chica electrónica se apunta. Pues órale. Acomódense, no vaya a salir como mil violines que salió todo chueco. Sí, iba bien. No llegaron a un violín. No, ándale. Medio violín. Apenas estaba agarrando color. Sí, sí, necesita un repaso, ¿no? Sí, porque salió chueco. Pues a ver si está saliendo bien, ¿eh? Confiamos en ustedes. La chica electrónica y el acompañamiento de la sinfónica de Buenos Días. 913. Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y una amarga impaciencia De ocasión a vivir Tan separada de ti Pensar Que no es de verte otra vez Fingir Que soy feliz Sin tu amor Llorar Con mi dolor ¿La bajamos un poquito? Está baja, ¿no? La subimos, quiero decir. Hola. Sí, pues si no la bajamos La subimos Si no la subimos La bajamos El caso es Endrezar las cosas Va de nuevo Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y una amarga impaciencia Me ocasiona vivir Tan separado de ti Pensar Que no es de verte otra vez Fingir Fingir Que soy feliz Sin tu amor Llorar Con mi dolor La vida Inclemente Te separa De mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos Busco los ojos Que me hicieran tan feliz Y no logro hallar En otros labios La ilusión La ilusión Que ya perdí La vida Inclemente Me separa De ti Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Voy sour Llorar Cu來了 Gracias.